Les presento a un conejo blanco, un sombrerero, y a... ¿Quién eres tú? ¿No lo sabes? Es Alicia. Y llega a Disney+. La mejor pastelera del país de las maravillas. Visita la pastelería más curiosa. Donde hay un batidor, hay una forma. Y disfruta la magia de la amistad, todas las veces que quieras, en Disney+. ¡Nuevos amigos! La maravillosa pastelería de Alicia. Nueva serie, 5 de julio, en Disney+. ¡Gracias!